Parece ser que la princesita oriental estaba teniendo un romance secreto con el Tony. Con el chiquito este. Sí, sí, sí. Sí, parece que se querían fugar a otro país para casarse en secreto. ¿Pueden creer? No. Sí, es más romántico. Pero el embajador los descubrió. Estaban cubriendo a Tony y a Chow, que están de novios. No, no sabía nada. Ella sí sabía, era la única que sabía. ¿Y sabés qué hizo? En vez de venir a decirme no, me clavó un cuchillo en la espalda, como ya hizo tantas otras veces. Si quiero no hablemos de lo de Chow, pero usted antes de eso, justo me estaba por decir una cosa. Estaba por decir, muy bien dicho, tiempo pasado. Estaba por decir. No se puede enojar conmigo porque los chicos se den un... Créeme que puedo. Tomás, me dijo... ¿Qué te dijo? ¿Te dijo que pasan la fecha del compromiso para otro día? No, no, me dijo que no me ama. Apá, ahí estamos en problemas. ¿Y te dijo si hay alguna otra mujer en el medio? ¿Vos te estás refiriendo a Nini? Y sí. Si ese es el motivo de esta humillación, te juro que no me voy a quedar casada. Bueno, me voy a quedar casada, ¿viste? Como tenés la voz, me parece que no te va a quedar otra, ¿no? No se va a quedar. Yo confío en vos, aunque me mentiste. Yo confío en vos, pero no se va a quedar. Y lo hago por tu bien. Y vos te vas a dar cuenta con el tiempo. No lo hacés ni por mi bien, ni por el de Tony, ni por el tuyo. Porque nunca más te voy a perdonar, papá. Estoy diciendo la verdad. Me pasan cosas con vos, Lola. Martín, yo quiero estar con Abel. ¿Me entendés? Que sus hijos no confían en usted porque usted tiene una imagen de ogro. Que no pueden hablar con usted. ¿Esa es la imagen de padre que quiere dar? ¿Sabés lo que pasa? ¿Eso es lo que le gusta? ¿Sabés lo que pasa? Es que para dar consejos de paternidad tenés que haber criado un hijo o cuatro, como hice yo. Y vos no lo hiciste. Puede ser, puede ser. Pero si yo tuviera hijos, sería seguramente mucho mejor padre que usted. No, ahí te desubicaste. Ahí, retractate. No me voy a retrasar. No voy a borrar con la mano lo que acabo de decir con el codo. A lo sumo le pido perdón. Yo había dejado todo, Lola. Todo. Te lo juro, no me importaba más nada. Bueno, igual mirá el lado positivo. Por lo menos le sacaste la careta antes que fuera peor. ¿Peor qué? ¿Qué puede ser peor que esto? ¿Me mintió? ¿Sabés qué está? No se la voy a dejar pasar. Te juro, no se la voy a dejar pasar. Y en show yo confía básicamente. Entonces, ¿por qué me pagan así? Bueno, discúlpeme, discúlpeme señor embajador, pero tampoco le hicieron un asalto a comando. Se enamoraron simplemente, no veo nada de malo en eso. Sí, no sé, puede ser. Lo que pasa es que yo últimamente no tengo ni idea de lo que es el amor. No se preocupe, se nota. No puedo entender que hayas tenido una relación a escondidas. No lo puedo creer. No entiendo de qué te asustás. Nosotros hicimos lo mismo últimamente. Nosotros estábamos estudiando, Lola. ¿Qué decís? Pero también lastimamos a personas que no tenían nada que ver. Dejalo, Lola. ¿No te das cuenta que él es igual de cada Nicola que mi papá? Este pibe tiene mi edad. Vive con nosotros. Está las 24 horas del día acá. Sucede que cada vez que yo me acerco a ella y creo que nos vamos a empezar a entender, me sale como un engaño. Hice un montón de cosas buenas, pero después se encarga de borrarlas con su brutalidad, con su torpeza, ¿entendés? Es como que no puede hilar un pensamiento lógico. Hay veces que creo que piensa con los codos en vez que con la cabeza. Ah, sí que piensa con los codos. Bueno. Bueno, no te enojes. No, no, no. No me enojo, no me enojo. No, no, no. No se preocupe. Usted hable, hable. Descárguese, desahúgue a ese hombre como si no fuéramos parientes total. ¿En qué habíamos quedado? Ah, sí, que Nini era una descelebrada. ¿Siga? No, no es eso. Lo que pasa es que no tiene disciplinas. No sigue las reglas, ¿entendés? Nunca sabés con qué te va a salir. Ajá, 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 ajá. Me da bronca, ¿entendés? Nunca me valora. Nunca me valora. Tendrías que disfrazarte de Nicolás para ir y decirle todo eso en la cara. No, Vicky, no me disfrazo más. Me cansé, me harté. Hoy mismo voy al pelado y le digo que me voy de la embajada para siempre. Vengo a presentar mi renuncia. Que me voy de la embajada, me voy de tu vida, tú más. ¿Cómo que te vas de la embajada? Sí, sí, me voy de la embajada y la decisión ya está tomada. Así que no trate de detenerme, por favor. Y ahí sí que éramos los dos iguales. Dos chicos con sueños. Lo mejor que él le dice eran los mismos sueños. Usted soñaba con ser embajador y yo soñaba con ser feliz. Y la nini que usted conoció, la torpe, la que todo se le rompe, no es la misma que cuando yo era chica que soñaba que en algún momento las cosas lindas iban a pasar, que todo iba a ser mejor, que los momentos buenos iban a llegar. Y siempre están por llegar y después no llegan. Pero yo sé que en algún momento van a llegar. Y su problema no es la responsabilidad. Su problema es que usted no tiene ni idea, pero ni idea de lo que es el amor. Yo sé perfectamente lo que es. Amor es lo que yo siento por vos, nini. Sos una brisa del miedo. No te amo más de lo que puedo explicar. Te amo más, te amo más.